El metal es para los verdaderos rockers, no es un pop ahí nomás para el radio, no. Metal ya de veras, cuatro discos, cuatro discos, abriendo para los mejores grupos de metal, como Devastation, Nuclear Assault, Testament. Aquí están con ustedes después de su éxito y muy pronto su primera gira en Estados Unidos. Los patos de NEXT. Buenas noches a toda la gente, ¿cómo están? ¿Sí están bien? Quiero escucharnos. Muy bien, muy bien. Para empezar esta roda, quiero ver a toda la gente que está aquí. Esta noche estamos reunidos por una sola onda. Esa onda es de rock mexicano. ¿Sí les gusta? Para demostrarnos, nadie se tiene que quedar parado. Quiero ver a toda la gente que está aquí esta noche, brincando junto con nosotros. Esta roda que se llama... El juicio... El juicio... ¡Abrincando todo el mundo! ¡Abrincando todo el México! ¡Abrincando todo el México! ¡Pasando! ¡Abrincando todo el México! 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 Esto es mi tarde jugado para ti ¡Bien! 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 El viento que sopla fuerte sobre ti Te traje, corajona, tu pueblo sobre mí Las horas subotadas difíciles de ser Solo contento de vida, me espera como ansiedad ¡Bien! 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 ¡Aquí se está! ¡Unde tengo la familia! ¡¿Qué me estás?! ¡Cóquenme de acá! ¡¿Qué te va a volver?! 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 ¡¿Ahora de este lado?! ¡¿De este lado?! ¡¿Arriba su bola?! ¡¿Arriba su bola?! ¡¿Qué te va a volver?! ¡¿Nos oye?! ¡Un fuerte Аgrito! ¡¡Más fuerte?! ¡¿Te espero ahora?! ¡¿No arribes a tu股大 наанные деньги?! ¡Suscríbete! 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 Caminame por este lugar, no sabes qué va a pasar Quiero estar con caminada, incluso te pierdas, te pesas Quiero estar con caminada, incluso te pierdas Sobre ti Gracias.